S.O.S. Somos novios Pues nosotros sentimos un poco Y con esto, vamos a encontrar en este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios, nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, nos deseamos, yo estoy duro, como no. Si nos dudamos, en la venta, más oscuro. Para nosotros, para dar los ojos, dulce de los pies, solos, 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 solos. Y si nos quedamos, no me pariós, solos, solos, solos. ¿Por qué? Nos amamos, nos besamos. Por Dios, no nos presionamos Ya sabes que, si no vivimos sin la ser